Salve Reggida, Mater Misericordiae, Vita Dulce Don, Vestas Nostra Salve, Ateclamamos el Sol Espíritu, Ate suspiramos de mentes estentes, y a la tribu arombar, ella hernó la Bocata Nostra, y los Tuos Misericordes Populos van a esconderte. Ateclamamos el Sol Espíritu, 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 Ateclamamos el Sol Espíritu. Ateclamamos el Sol Espíritu, Ateclamamos el Sol Espíritu, Ateclamamos el Sol Espíritu, Alejandra Sabegrit,